hola melos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira lo que tengo el tinglao que tengo montado estoy un poquito regular de salud pero bueno no nos podemos quedar los paros perfectos perfectos y este tinglao es muy muy fácil para la preparación a la hembra esto es mucho más importante que los machos este es vídeo importante para salir paro en el primer momento vale en el primer momento es decir los machos no portan a la hembra lo portan todo ya en el huevo es decir ya no tienen que salir los paro en el huevo casi perfecto es decir el huevo tiene que hacer la llama ya de un color específico al señor esto es muy muy importante si queréis para competir si tenéis timbrado o lo que sea o no voy a competir no ve este vídeo porque no vale este un vídeo para competición es decir para ir a ganar medallas los trucos vamos a ver yo lo digo yo que yo es que no miento que yo voy por donde voy ahora voy a preparar el campeonato del mundo que ya lo veréis como lo voy seleccionando y como todo vamos a empezar señores alimentación hay dos tipos de alimentación que le damos nuestro paro semilla y pasta o piense vale vamos a empezar por ahí cualquiera de lado que utilicemos ya empezamos por ahí por ejemplo si utilizamos alas blancas o fondo blanco tenemos que utilizar cosas que no nos des dores vale semillas que no des dores es decir quitar semillas negras menos negrillo quitarlo casi todo el negrillo no da dores vale y una buena pasta blanca está la de rap está por ahí la tengo toda vale una buena pasta vale que utilizamos pienso pues mira aquí podéis utilizar la este de mantenimiento o yo utilizo que estoy utilizando el de lord de preparación de cría vale todos los años mayo me muy bien y voy a continuar con ellos vale empezamos más de empezamos esto es a todos tanto uno como otros vale son productos básicos para mí lo que es la flora que utiliza el tribiótico en odadores pero también aquí que lo utilizo ahí y él y ahora la preparación con win me vale que ahora lo voy a enseñar y mira lo ve preparación básica contiene vitamina mineral min o ácido electrolito es de ser para el desarrollo incluye proteína que ayuda al desarrollo estructura soy dentro durante la crianza de la cría vale esto para preparar a la hembra es espectacular yo ya lo probado increíble adicionalmente si queremos dar un poquito de celos que ahora no lo aconsejo vitamina e que sobre todo sin dores no es blanco 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 y utilizo como y no voy a quitarme de comer vale vamos a empezar with me ya sabéis una buena preparación aparte de esto porque esto ya esto va completo bueno yo le hice una poquita cosa dice yo digo como yo lo hago y a mí me funciona lo podéis ver bombazo de pisones lo podéis ver como todo vale pienso ya sabéis pienso que utilicéis esto y esto es una cosa aparte también puede utilizar premas pero premas de puesto tan caro que es que los flipáis de lo caro que está vamos a ver de aquí ya es una cosa básica ahora empezamos que nosotros tenemos amarillo rojo mosaico a la blanca fondo blanco empezamos cada uno lleva una cosa vale y utilizo a la blanca a tanto amarillo como rojo que utilizo el pigmento blanco caro fil blanco italiano esto viene de italia que está empezado porque lo estoy dando literalmente están cagando blanco como porque porque nos interesa que el huevo la yela se llama no la clara sea blanca para que no salga la ala blanca de un tirón en el primer puesto de salen de un tirón más calcio colina porque el calcio colina un polvo el líquido para que vaya limpiando el hígado si le queda algo de rojo eliminarlo igual los mosaicos o fondo blanco fondo blanco puede ser agata fondo blanco blanco lo que queráis es decir agata fondo blanco y sabe la blanco lo que queráis es que para los fondos blancos esto es indispensable para que salga un blanco porque después no sale la primera y la cola no sale con restos de otros colores y así no sale mucho más blanco un blanco como esto es para que lo sepáis funciona cien por cien ya lo digo yo que tenemos rojo 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 mosaico no rojo rojo intenso agata rojo y sabe la rojo satinero utilizamos esto lo más potente del mercado fórmula campeón fórmula campeón que esto es lo más potente que hay lo más potente junto con el rojo brillante valor adigo las indicaciones vale que utilizamos el amarillo al amarillo que me lo traen de bérgica que este del antiguo berselle laga que tiene un compuesto que no se puede vender pero yo sigo vendiendo este de aquí que el amarillo que este me está dando campeones por todos lados lo utiliza gente como ñoño ñoño utilizo yo utiliza varias personas y el amarillo brillante vale para que brille la pluma esto para que brille la pluma y esto es para quitarle todo lo que limpieza las plumas rojo os digo de aquí nombre tabuada de mi amigo tramontana de aquí le doy un recuerdo que ella mismo ir a hacerle mucha gente vale empezamos por aquí riso rodríguez nadal es mucha gente esto esto es lo que está pegando esto lo que está pegando ahora iré también a la casa mañana y de mucho ya lo veréis vale cortamos empezamos por aquí que tenemos paro melánico melánico de fondo marrón fondo marrón fondo marrón es decir faeo isabella satiné eso lleva el fondo marrón vale utilizamos productos para que nos dé lo que es brown magic no las promes la niña plus o brown beat que el potencial de la feo melalina potenciadores los fenomenalina que tenemos fondos negros también los bruno los negros tenemos lo que los negros los agatas tenemos lo lo de esto pues utilizamos no la biotina lo vamos por una parte el blog beat de fortebit y si tenemos por ejemplo el palo de postura utilizamos biotina para que nos dé más más a la de esto vale aparta la hembra aparta la hembra si queréis utilizamos grasa extra que ya explicaré la grasa la forma que hay para engordar la hembra como siempre lo hago hay varias formas siempre lo explicaré 12 pues mira vamos a empezar vamos a empezar del principio que era una pequeña aplicación 12 es muy fácil la dosis vale vamos a utilizar pienso pienso dosis y biotis y biotis yo utilizo a 120 gramos y el win me 10 gramos se ha acabado vitamina en otros 10 gramos y le vamos a utilizar pero es un poquito más adelantada no vale lo mismo con él la pasta de cría la misma dosis y ficación de esto a todos vale se utilizamos el premat 50 gramos vale que le metéis pero es más vale vamos a empezar por aquí la esto cambia en si utilizamos pienso 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 pero si utilizamos pienso 8 gramos de amarillo y 8 gramos 8 gramos y 8 gramos de utilizamos fondo rojo si utilizamos el blanco lo mismo sobramos que utilizamos pasta de cría pasta de cría 10 gramos 10 y 10 10 y 10 y vaya a ver rojo y el amarillo más potente y el fondo blanco más potente de vuestra vida y lo mismo estamos 8 8 10 pasta 10 2 10 10 pasta 8 si pienso lo mismo lo mismo y lo mismo la grasa extra lo mismo vamos a poner un ejemplo agata en rojo mosaico vale por si yo utilizo pasta de cría vale agata utilizamos esto agata como es fondo blanco en mosaico mosaico utilizamos esto para el fondo de pluma para tener fondo blanco vale necesitamos nuestro tribiote nuestro win me de celeste a la hembra a los machos seguimos esto de aquí utilizamos 10 gramos que utilizamos para limpiarle lo que el fondo del mosaico de que nos queda completamente blanco y como es agata utilizamos la piel vale es muy fácil vale vamos a utilizar amarillo intenso y yo utilizo que pienso y seamos otros productos lo mismo y allí utilizamos como es amarillo 10 8 gramos y 8 gramos y no se sale un amarillo espectacular vamos a ver que utilizamos roja la blanca lo que yo utilizo lo que yo utilizo los mosaicos mosaicos que sólo paro que más tira estoy aquí vamos a ver yo utilizo preparación a la cría estos dos productos para prepararlo vale mi blanco que lo tiene ya los blancos que lo tiene ya lo utilizo yo sogramos por kilo de pienso le es un poquito de calciocolina los esos líquidos de vez en cuando que ya lo veréis y ya está y se acabó ya con esto ya es necesario ya con esto estamos en una preparación de escándalo que después ya está es fácil de comprender no sé si tenía alguna duda o algo más y así no ponen la para que veréis la barriga dentro de dos semanas como está la barriga de la para que están perfectas la para vale que yo sé que ahora mismo un lío si tenéis dudas cualquier cosa si te llama la tienda el canario puntocom juan mira tengo dudas yo he querido faeo robo mosaico y yo he querido con pasta y pienso pues yo te recomiendo esto esto como es mosaico esto para luego celos y después lo que es para un bis hola son melanina si alguno te gusta ya tira para antes preparamos la hembra no pone el huevo y el huevo ya la carga de marrón cargado de blanco y preparado para tener una cría espectacular que ahora estamos en ya a mediados de diciembre ya tenemos que preparar la para para febrero marzo si alguna gente ya está poniendo esta huevo vale espero que haya comprendido las tres de la tarde ya ya mismo no ya me voy que me voy ya mismo me voy ya mismo que tengo que seguir apañando paro y domingo pero lo que hay tengo los paramos trazados y en fin señores espero que os guste el vídeo muchísimas gracias gracias por ahí y hasta otras amigos canarios hasta otro vídeo un gran saludo estos próximos vídeos en el próximo vídeo esto de aquí vamos a hablar de esto de aquí que lo estoy utilizando vale en el próximo vídeo vale que lo estoy probando y ya os diré que lo estoy probando con unos cuantos paro ya os diré mi cotó vale que esto si hace falta 2 gramos o hay 3 gramos yo le he hecho 2 gramos 3 o ahí vale pero que yo diré cómo lo estoy utilizando y si me funcionen no ya lo veréis vale mil millones de gracias gracias por estar aquí y espero veros en el próximo vídeo vale hasta otro amigo los canarios hasta otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego